Esto es un artículo tomado desde la revista Fritboar, en el cual habla sobre el origen de la bandera pirata. Dice, al origen de la bandera pirata, no verás más la famosa bandera pirata de la misma manera. Esto es un artículo que tiene un audio ahí, una especie de podcast. Dice, esta bandera para ti es el símbolo de los piratas y por tanto no ha sido utilizado por ellos por más de 20 años. Al fin del siglo XVII la represión contra los piratas era violenta para evitar los marinos, los ataques. Ya, vamos a reducir todo esto a través del traductor. Porque hay una que otra palabra ahí que no me da. Al final del siglo la represión fue violenta para evitar esto, estos marinos simplemente no exhiben banderas en sus barcos y prefieren colgar banderas falsas para causar problemas. De hecho, la bandera de la calavera negra se usó para un propósito. Causar pánico ante la tripulación abordada y hacer que abandonaran el barco sin dañar el botín. Se describió por primera vez en 1700 por el capitán del barco inglés HMS Paul, después de ser atacado frente a Santiago por el pirata francés Emmanuel Wayne. Decribe una bandera negra con calaveras y tibias cruzadas. En 1724 la obra A General History of Parade apodó a esta bandera la Jolly Roger, en referencia a la expresión inglesa Old Roger, que significa el diablo. Por tanto, aparece muy tarde la historia de la peritería que comienza en la antigüedad. Cita. El Jolly Roger, es decir, la bandera negra con calaveras y tibias cruzadas, data de 1700. Anteriormente está la bandera roja que se dice en los mástiles para indicar que no haremos cuartos. Cuando vamos al Mediterráneo, tenemos banderas verdes y el efecto es el mismo. En general, la gente abandona el barco cuando está cerca de la costa. Este pabellón rojo fue reemplazado gradualmente a principios del siglo XVIII por un pabellón negro. Pero las representaciones que se encuentran en estos pabellones tienen exactamente el mismo propósito. Philip Drodek, especialista en historia de la peritería y profesor de la Universidad Bretaña Sur. Calavera roja, calavera, reloj de arena y momento morí. Dice, a principios del siglo XVIII, el Jolly Roger fue reapropiado por casi todas las tripulaciones piratas. Por tanto, tanto en el Caribe como en el Océano Índico, le agregan múltiples símbolos, como un reloj de arena que muestra el poco tiempo que queda a la tripulación atacada para tomar la decisión correcta. Rendirse. Pero, para los piratas mismos, esta bandera tiene un significado completamente diferente. Debía en el tema cristiano de momento morí, una expresión latina que significa recuerdas que vas a morir, los piratas expresan así su rechazo a una vida honesta y miserable, en favor de una vida llena de aventuras y riquersas, aunque a menudo acabe al final de una cuerda. Muchos hombres prefieren tener una carrera muy corta, porque obviamente la esperanza de vida de un pirata se estima en unos pocos años cortos y pocas veces más. Pero, aprovecha que en un barco corsario comamos mejor, trabajemos menos, tú eliges. Su capitán, que incluso puede ser degradado, tenemos cierta libertad y también esta esperanza de enriquecernos rápidamente. El capitán Thieu, en un pequeño balandro llamado Amity, hizo una captura que le dio a sus 60 tripulantes casi 1.200 libras de esterlina, y un marinero en ese momento solo ganaba 1 libra de esterlina al mes. Dice Philippe Rodej. El fin de la edad de oro de la piratería. En 1713, el Tratado de Utrecht puso fin a la guerra de sucesión en España. Los estados europeos, aliados para acabar con la piratería, los piratas son cazados a través del océano por flotas ahora fuertemente armadas. Tener un Jolly Roger era suficiente para condenar a alguien por piratería. Nassau, la última ciudad del Caribe controlada por piratas, cayó en 1718. Los piratas se apegaron cada vez más al símbolo de la bandera negra, que quemaron o arrojaron al mar para que nunca la atraparan. La edad de oro se acabó la piratería. El regreso al imaginario colectivo. Pero estos pabellones residieron en el imaginario popular tras dos éxitos literarios. Trouser Island, o Isla del Tesoro, de Robert Louis Stevenson, publicado en 1881, y Peter Pan, del escocés G. M. Barry, publicado en 1902. Estos autores se inspiraban en el libro A General History of Pirates, o Una Historia General de los Piratas, publicado en 1724, que consagran muchos estereotipos de piratas, y en particular la bandera negra con calaveras y tibias cruzadas, que hoy puebla la imaginación colectiva. Y esto ha sido todo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!